Son tu risa cristalina O al arrullo de las olas Nacen, crecen, pronto ascienden En escalas paulatinas Ya se apagan, ya se encienden Raudas crecen y declinan Las alegres vibraciones De tus locas carcajadas Aumentando más pasiones Que en mi pecho hay encerrada Me regalan alegría Mis tristezas aumentando No te rías, no te rías Mientras eso voy llorando No te rías, no te rías Mientras eso voy sufriendo Y tus locas carcajadas Carcajadas cubreniles Traen luces de alborada Traen aromas y pensiles Traen alegres tintineos De campana los gorjeos Los gorjeos de campana De tu risa fresca y sana De tu risa fresca y sana De tu risa fresca y sana Las alegres vibraciones De tus locas carcajadas Aumentando más pasiones Que en mi pecho hay encerrada Me regalan alegría Me regalan alegría Mis tristezas aumentando No te rías, no te rías Mientras eso voy llorando No te rías, no te rías Mientras eso voy sufriendo